Es la mejor forma de homenajear a Néstor, esto de poder señalizar espacios donde alguna vez se torturó y se hizo desaparecer compañeros y poder recuperarlos para la memoria de la ciudad, del país, de la provincia, del país es el mejor homenaje para Néstor, el lanzamiento del libro también y lo emotivo que es que haya tanta juventud, vi muchos chicos, muchos chicos de escuela y esto de trabajar en la memoria como decía, si no me equivoco, el ministro, los que piensan que esto se hace desde el odio y desde querer revolver el pasado y uno ve a los ojos a los sobrevivientes y lo último que deben querer es recordar ese pasado que está lleno de dolor, nadie quiere recordarlo, simplemente quieren transformarlo en algo productivo para el resto de la gente y es lo que se vio acá ahora. El día emblemático que hemos desde el gobierno de la provincia decidido llevar adelante como el mejor homenaje a un ser impensado de la política que apareció desde el sur, que la verdad que trajo esperanza al pueblo argentino, que encontró un país devastado y lo puso de pie y en Misiones era recurrente escuchar que acá no había pasado nada en tiempo de la dictadura cívico-militar. Y bueno, ese fue uno de los objetivos que desde la Subsecretaría de Derechos Humanos me fijé, pero sobre todo para que haya memoria desde las voces de los protagonistas de la historia y sobre todo para honrar la vida y la memoria de tantos militantes políticos, sociales del movimiento agrario que estaban silenciados, que no estaban reconocidos y que hoy se los reconoce como lo que fueron, ¿no? Militantes populares de toda esa generación de militancia generosa, solidaria, que teníamos sueños y teníamos utopías que hoy en esta Argentina presente estamos viendo que se están concretando, ¿no? Y hoy podemos tener este presente democrático, esta presidenta reelecta y puede venir a contarnos victoria a su historia con la claridad que lo hace, porque en algún momento de la historia apareció Kirchner, apareció más allá de si era un hombre común o no, pero no hay duda alguna que era un hombre distinto. Y en esa frase que hoy parece tan común cuando dice no dejar sus convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno, de la Casa Rosada, se encierra de alguna manera su manera de ejercer el poder ejecutivo nacional y se encierra también la justificación de por qué hoy se lo recuerda de la manera que se lo recuerda y se lo extraña de la manera que se lo extraña. Por eso creo que es extremadamente lógico, tiene una relación total recordar a Néstor Kirchner en un evento como este, resaltando la memoria, la verdad y la justicia por la que tanto luchó y por la que además tenemos infinidades de logros como para decir que ha sido una gran política.